De las cosas que nos caracteriza y hablo en disléxico en general es la creatividad, en cualquier forma. Y la creatividad se traduce a la capacidad de resolver un problema. Y para mí, si tú tienes la creatividad a flor de piel, eres capaz de cualquier cosa. Hola, mi nombre es Camil Gamarra, soy artista plástica y me dedico a transmitir experiencias a través del arte. Yo tengo dislexia, que básicamente mi proceso de aprendizaje es distinto al normal. Por ende, me costaba muchísimo en la escuela aprender a escribir, aprender a leer, y eso causaba muchas inseguridades porque la gente se te burlaba. En esa época, el sistema educativo era demasiado estricto y cuadrado, entonces para ellos eres boba o eres inteligente. O sea, no hay un más allá. Entonces, me causaba muchas inseguridades y yo empecé a refugiarme del arte. Era mi único lugar seguro. Entonces, para mí siempre fue entender que no todos somos iguales y está bien. Porque eso era, el problema es que nos estigmatizan mucho en que así tenemos que ser, así tenemos que pensar, así tenemos que actuar. Y eso es algo que se tiene que ir rompiendo. Todo empezó cuando tenía como 17 años, estaba en un semáforo y vi a algunos niñitos que estaban pidiendo dinero en la calle y me impactó mucho el hecho de que no tenían el derecho a ser niños. O sea, estaban privados de ese derecho, de esa libertad, porque tenían que estar pidiendo dinero, porque tenían que trabajar, cosas que les tocan realmente hacer a los adultos. Llegué a casa y lo que tengo en mis manos es el arte. Entonces, cogí todos mis materiales, regresé al lugar y les hice esta invitación. O sea, que ellos tengan también ese poder de decisión, que muchas veces no lo tienen. Si querían sentarse conmigo a pintar libremente, o sea, literalmente solo ser. Y la emoción que causó ese pequeño gesto, que podría ser muy insignificativo para nosotros, fue tan significativo para ellos, me llenó tanto y ahí dije, esto es lo que yo necesito hacer. O sea, el arte es tan poderoso sin necesidad de hablar, sin necesidad de decir algo más allá. Hablando con mi profesor de la universidad, le empiezo a decir, quiero hacer algo más con esto. ¿Cómo tú puedes entender a una persona a través del arte? Y él me presenta arte-terapia, que básicamente es psicología con arte. Quiero que la gente, y no solo los niños, de hecho, de todas las edades, tengan como esta oportunidad de poder descubrirse a través del arte. Y ahí es cuando empieza como todo este camino. Cuando tú empiezas a hacer una reflexión de tus obras, de por qué las haces, y qué sientes, y para qué las haces, y es un autodescubrimiento mucho más grande. Mi principal meta como artista nunca fue ser una artista reconocida, fue poder ayudar a través del arte.